Bien amigos, nos encontramos aquí en Puerto Escondido, FACE 2018 y bueno, voy hablando de camarógrafo y conductor y vamos a enseñarles un detrás de cámaras de mi amigo Sergio Delgado voy a hablar suavecito, ahí está la camarógrafa y mi amigo Sergio entrevistando a los productores de Mezcal aquí en la Feria de Mezcal, esto es lo que pueden vivir es temprano, tienen que venirse, dar la vueltecita un poquito más tarde se va a poner el ambiente aquí aquí está un escenario está el escenario ya listo para que llegue el equipo a armar y de que lado ya está el escenario de Cumbia Kings que se presenta mañana, hoy Platanito y Domingo Ángeles Azules bueno, nos encontramos aquí en Puerto Escondido no olviden darle compartir y si les gustó, suscríbanse y si no les gustó, se vale suscribirse aunque no te guste no nos vamos a enojar bueno, vamos a continuar aquí en Rancho Grupero Internacional desde Puerto Escondido, Oaxaca gracias 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 gracias